La prueba de que se compran, después de la felicidad del Martín Fierro, un revés para Pamela David. Periodistas, actores, humoristas y distintas figuras de los medios arribaron en la noche del domingo al Hotel Alvear y Com para la entrega de los premios Martín Fierro 2018. Y una de las ganadoras menos pensadas fue Pamela David. Al conocer que le dieron el galardón, explotó un fuerte revés contra la conductora. Mirtha Legrán, Susana Jiménez, Carolina Pampi Tarduaín, Franco Massini, Eva de Dominici, Luis Novaresio y Alejandro Marley Hueve fueron algunas de las figuras que le pusieron color a la ceremonia de entrega de la edición de los Martín Fierro 2018. Este año, la alfombra roja se instaló en el Hotel Alvear y Com, en el barrio porteño de Puerto Madero. Durante la ceremonia, sorprendió el premio que le dieron al ciclo Pamela David, que por su efusiva reacción, no se esperaba que su programa, Pamela a la tarde, que se emite de lunes a viernes por América Televisión después de intrusos, ganara la estatuilla de Abtra al mejor magazine de 2017 de la televisión argentina. En las redes sociales, rápidamente, el nombre de la mujer del presidente del Grupo América se convirtió en TT. Y al parecer, la conductora no es de las figuras más queridas entre ese grupo de televidentes, que pusieron el grito en el cielo al conocer que le habían otorgado el galardón. Y se lo hicieron saber a través de mensajes lapidarios. Gente, ganó Pamela. Pamela David. Chao, este país no tiene vuelta atrás, lamentó un usuario en Twitter. Chao, este país no tiene vuelta atrás, lamentó un usuario en Twitter. Los mejores deseos que se mejore el doctor. Un país que despide de la radio a Bilardo y le da un ame. Un país que despide de la radio a Bilardo y le da un ame. . Fierro a Pamela David, estamos abajo de Myanmar, fue otro de los mensajes que aparecieron en la red. Mira algunos de los comentarios. . ¡Suscríbete!